El automovilista que fue asesinado a balazos el pasado lunes en la colonia moreliana Las Flores, que hasta identificado y era vecino del citado asentamiento, comentaron contactos cercanos a las autoridades policiales. De acuerdo con las fuentes, el ahora afinado respondía al nombre de Arturo, de aproximadamente 51 años de edad, quien el día de los hechos condució a un coche Forest Corps color blanco. Como se recordará, el atentado tuvo lugar sobre la calle Dalia, entre las vialidades Hortensia y Margarita, a pocos metros de una caseta de la Policía Municipal. Según algunos testigos, los homicidas huyeron a bordo de un vehículo gris, pero se ignoran más características del automotor. El crimen fue reportado al número de emergencias 911. Después llegaron los patrulleros locales, quienes delimitaron el perímetro y avisaron a la Fiscalía General del Estado, cuyos especialistas se encargaron de las investigaciones correspondientes. El cadáver fue trasladado a la morgue para la práctica de la necropsia de rigor y recientemente los deudos reclamaron los restos para otorgarle sepultura. La Fiscalía continúa con las diligencias del caso a efecto de esclarecerlo.